Es bien interesante entender nuestra relación como habitantes de este planeta y como estamos de alguna manera nosotros causando una huella durante nuestra existencia y esa huella se comporta de una manera exponencial en nuestra, vamos a decir, en nuestra forma de querer seguir construyendo, creciendo nuestras ciudades, creciendo nuestros países, nuestras edificaciones, nuestras viviendas. Hay un dato duro, bien triste, que se antoja a cambiarse aquí en México, que dice que en los siguientes 30 años vamos a estar edificando entre 7 y 10 millones de viviendas nuevas y estas viviendas, claro, van a alojar a la gente para que pueda vivir, pero por otro lado, en el proceso de ser construidas van a tener una afectación la cual nos va a dejar 25 toneladas de gases de efecto invernadero para que no los quedemos nosotros para respirarlo. Entonces llega un punto en el que el arquitecto tiene que de alguna manera desprenderse de algunos de los conceptos que le fueron insertados, como el negocio de la arquitectura y más bien preguntarnos por qué lo hacemos, o sea, por qué soy arquitecto o por qué quise estudiar. Decía alguien hoy en las pláticas, no eres lo que estudias necesariamente, porque hay gente que es muy hábil con las leyes y con la medicina y con la contabilidad y tiene esas tres cosas. Bueno, tienes que estudiar tres carreras, eso te hace tres cosas. No, es cierto, tú eres una persona. Yo como arquitecto me pregunto todas estas cosas y me las cuestiono y todas las respuestas que me vienen no me satisfacen. Bueno, sigo investigando todos los días, sigo leyendo y sigo cuestionándome y aprovecho esta oportunidad para poderles decir que muy pronto vamos a, si seguimos comportándonos como lo hemos hecho hasta ahorita en el sentido de la construcción, nos vamos a acabar el planeta. O sea, definitivamente no es viable seguir por ese camino. Ahora, yo no vengo a hablar de eso, yo vengo a hablar de lo que me atañe. Las conclusiones a las que yo llego como arquitecto, mis propias estudios, mis propias conclusiones que me apuntan a llegar a decirles a ustedes, si hacemos las cosas diferentes podemos evitar las 25 toneladas de gas, efecto invernadero. Si hacemos las cosas diferentes podemos evitar que haya terrenos en desuso. Voy a empezar por decir que evitar la destrucción del planeta a través de la arquitectura es posible. Y es posible porque podemos empezar a entender que no tenemos que hacer las cosas como las hemos venido haciendo desde toda la vida. Hay una idiosincrasia, hay una forma de pensar. Mi madre me dijo que la leche era buena, yo tomé leche toda mi vida. Ahora se contraponen los conceptos y dicen que la leche no es tan buena, que por qué tomamos leche de otro animal, etc. Ese es un ejemplo nada más para preguntarnos, oye, sí o no. Bueno, es que las generaciones de atrás así lo hacían. Y ellas, esas generaciones estaban bien, tenían de alguna manera la razón. Pues yo digo que no. Yo creo que la generación de mis padres y de mis abuelos y de mis bisabuelos hicieron un pésimo trabajo, pésimo. ¿Por qué? No estoy hablando de arquitectura y construcción, y esta foto es muy ilustrativa, pero no. Yo estoy hablando de cómo vivimos ahorita, en esta época, en este año 2021, cómo nos comportamos como civilización, como humanos. No como países, no como en lo individual, no en lo colectivo, como planeta. Sigue habiendo guerras, sigue habiendo hambruna. El sistema no funciona. Funciona para algunos, pero para otros no funciona claramente. Estas cosas nos hacen pensar nuestros procesos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estoy ahorita parado aquí hablando con ustedes? Yo lo que quiero es transmitirles a ustedes que se pueden hacer las cosas diferentes. Este cerro que vemos aquí atrás, es un cerro aquí en Monterrey, que ha sido rascado por las compañías pedreras que necesitan esas piedras, ¿verdad? Para fabricar concreto. Ahora bien, el concreto se divide, es un material muy, muy necesario. Se necesita el concreto para construir, porque no existe hasta ahorita otro mejor material que el concreto. Ojo, el concreto. Pero el bloc con el que hacemos nuestras casas, ¿ese bloc de qué está hecho? Pues de concreto también. Bien, ok, ah, ok. Entonces, y las losas, los firmes que nosotros pisamos, ¿de qué están? De concreto también, ah, ok. Entonces podemos entender que todo está hecho de concreto. Ah, ok. Bueno, aquí en México, porque en otros países no, ¿verdad? En Estados Unidos sí se usa el concreto, obvio, muchísimo, pero no como aquí. O sea, la idiosincrasia en ese país no es igual que la nuestra. Ellos, a diferencia de nosotros, no usan el bloc para hacer paredes en nuestras viviendas, ¿ok? Ellos usan paneles de yeso, paneles de madera, otros sistemas que no voy a hablar ahorita. Yo, como arquitecto, hago un acopio de todos esos sistemas, y como también soy artista, y el artista roba. Bueno, sí, ¿por qué? Porque no hay, yo, nadie inventó el arte per se, ¿verdad? Yo, aunque soy autodidacta, no existe la autodidacta. La autodidacta es porque yo estudié a Leonardo, y a Picasso, y a todos ellos, y ellos son mis maestros, ¿verdad? Entonces, por eso menciono eso. Entonces, regresando a este tema, y entendiendo quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, y hacia dónde vamos, nos damos cuenta, claramente, que estamos destruyendo el planeta. Nosotros, al rascar esta capa de piedra en estos cerros, nos damos a la tarea de luego esas piedras convertirlas en cemento, y eventualmente en bloc de concreto. El bloc de concreto puede ser un material para usarse, para hacer paredes, como lo dije ahorita, pero a la vez también es un material que no tiene un buen desempeño térmico ni acústico. Aparte, es un material que si analizamos su vida útil desde que nace, si la palabra nacerse pudiera, ¿verdad? Que no es el caso. Se extrae la piedra, se procesa, se tritura. Ya tenemos cuatro pasos de contaminación ahí, por los transportes, las maquinarias, que se están utilizando con diésel, con gasolina, están contaminando agentes contaminantes CO2, ¿verdad? Ok. Luego, esa materia prima llega a la fábrica que fabrica el bloc de concreto, y ahí hay otro factor contaminante. Y luego ese bloc va a terminar en alguna obra donde se va a usar para construir, y ahí hay otro factor de contaminante, el transporte, ¿verdad? Una vez que llega a la obra, lo usamos para construir. Excelente. Está la casa. Pero nadie contemplaba que el arquitecto y el proyecto no eran lo suficientemente buenos para permanecer por X cantidad de tiempo en la faz de la tierra, y un proyecto se considera exitoso hasta que lo demuelen, hasta que el cliente dice, no me sirve, túmbalo. Y ese bloc, ¿qué va a pasar? Se va a ir a un terreno que se le llaman tiraderos de escombro. Se convierte en escombro, en escombros. Escombros son basuras inertes que no tienen más allá un alcance, un punto de reorden. Ah, ok. Entonces estoy entendiendo que la industria de la construcción no tiene un punto de reorden. Ajá. O sea, no se recicla. Exacto. O sea, las casas no son reciclables. Pues claro que no. ¿Quién ha reciclado una casa? Nadie. Ah, ok. Entonces entendemos que cuando demolemos una construcción, toda esa masa de material, esos metros cúbicos, van a ir a descansar por el resto de la eternidad en un terreno inerte, al cual le pagaron un dinero para recibir eso. Así es. Ok. Yo quisiera cambiar un poco la dinámica, la narrativa de esta historia que le puse hace ratito en 30 años, me adelanté, y decir, a ver, en vez de rascarle al cerro para obtener todo ese material y convertirlo en casas, ¿por qué no pensamos más bien que esa capa vegetal que le quitaste al cerro en un principio ya no existe? Ojo, el cerro y las montañas no son cabellos, no son uñas, no vuelven a salir, ¿verdad? Si a mí me cortan una pierna, no me crece otra. Ah, ok. Eso ya no va a volver a crecer. ¿Quién no lo va a regresar? Nadie. Ah, entonces lo intercambiamos. Ese pedazo de montaña por todas esas casas. Oye, pero la capa vegetal que ya no existe provoca que ya no haya absorción de agua cuando llueve, ¿verdad? Sí. Ah. ¿Y esa agua dónde termina? Allá abajo, en la calle. Inundando nuestra ciudad. Ah, ok. Entonces, como hace ratito, brevemente hablé del sistema, cómo no funciona bien, bien. Sigue habiendo hambre, todo eso, las guerras, etcétera. Este sistema tampoco funciona. ¿Por qué? ¿Alguna vez alguien que viva en una casa hecha con muro de bloc ha tocado una pared a las cinco de la tarde, cuando el sol de Monterrey está en verano? ¿Cómo se siente esa pared térmicamente en tu mano? ¿Se siente fresca? ¿Se siente? Claro que no, se siente que está caliente, muy, muy caliente. ¿Verdad? Ok. Entonces, el bloc, como material en sí, no me es una solución para la cuestión térmica. Ah, ok. También, si estoy en una habitación y pego un grito, en la de al lado me escuchan. Ok. Acústicamente tampoco funciona al cien. Entonces, ¿por qué no pensar en otros sistemas que sí funcionan? Dirían los constructores y los ingenieros. ¿Por qué es muy caro? Ah, ok, es muy caro. ¿Quién dijo que es muy caro? Vamos a analizar sistemas, ¿verdad? Pregúntenle a Renzo Piano, pregúntenle a Alvar Alto, pregúntenle a los grandes arquitectos, a Miss Van der Rohe. Y ahí están las respuestas, en la educación, en entender quién somos, quién no somos, qué queremos ser, a dónde queremos ir, etc. Esta es la última de cerros. Es increíble esto que estamos viendo en esa fotografía. O sea, ese agujero y esas casas, simplemente en algún país donde se regulan un poco más las cuestiones ambientales, no hubiera sido, pero aquí en México es tremendo. Esta es una obra mía, una de mis varias obras de arquitectura. Y evitar la destrucción del planeta a través de la arquitectura es viable. Sí se puede con este tipo de soluciones. Ahora, no digo que es la única, ni que yo la inventé y que nada, no, no, no. Y como dije, yo me robé de todos lados, me agarré de los gringos un sistema y de los japoneses otro. Y llego a este sándwich que se llama Aves, Exterior Insulated Finish System. Sistema térmico de acabado exterior, o sea, un sistema de fachada. Ah, ok. Separamos el concepto arquitectónicamente, los que no son arquitectos, esto les va a abrir la cabeza. Techos y paredes. Es una caja, son las casas, son cajas. Ah, ok. Las pirámides no son cajas, no. Las bóvedas no son cajas, son circulares. Ah, ok. Entonces, esos conceptos me alejan de los conceptos de paredes y techos y me permiten pensar en separar el sistema, la estructura y la fachada. Y si yo la fachada la trato de la manera correcta, ¿cómo es la manera correcta? Pues que sea un material que tenga un gran porcentaje de material reciclado, ¿verdad? Para poderle dar vuelta, para poder llegar a ese punto que hablábamos del reorden, del reciclaje. Y yo lo encuentro en el acero. No es el único material. El acero es un gran material como resistente para estructuras. Y necesito el concreto para mi cimientación, etc. Pero para subir mi construcción, simplemente es con acero. Esta misma obra es una obra comercial. Y rápidamente aquí lo que estoy mostrando es que en realidad mi enunciado arquitectónico es el racionalismo. Es no tener recubrimientos. Es dejar los materiales desnudos, ¿verdad? Menos es más. Es tratar de entender que la arquitectura aquí juega un papel no en los acabados, sino en sus dimensiones, en su diseño. Esta es una obra, otra obra, pero esta es de carácter residencial. Y esta obra es básicamente lo que estoy hablando. Es la estructura desnuda de acero con las losas de entrepiso de los acero con concreto. Después de ahí, lo que sigue es hacer las paredes, ¿verdad? En este caso las paredes no cargan. No es el mismo estilo de la construcción del block. En este caso yo hice las paredes interiores con ladrillos. Ladrillos son arcillas. Las arcillas no están en las montañas, ¿ok? Están en la tierra. Esa diferencia es la que me permite no usar el block. Yo elijo. Al no usarlo, pues simplemente ya no contaminé en este cachito de construcción en el mundo. Y eso me permite compartir con ustedes. Y si todos pensáramos igual, repito, no necesariamente que agarren mi modelo. No, no, no. Hay muchísimos arquitectos, hay muchísimas ideas, hay muchísima gente. Ideas worth spreading. Que van a llegar a conclusiones mejores que las mías, ¿verdad? Pero esta es una idea nada más para decir, esto no lleva block. Y mira qué buen resultado y desempeño tengo. Desempeño térmico, desempeño acústico, desempeño económico. Esto es más barato que construir de la otra forma. Al momento de demoler las dos construcciones, vamos a ponerle en fast forward a la vida. Y vamos a ponerle que pasaron 300 años. El tataranieto de esta casa decide tumbarla, ¿verdad? Ya no es exitoso mi proyecto. Ya, ni modo. Ok, la va a tumbar. Y el vecino también. El vecino es de block. Va a llegar el contratista y le va a decir al vecino, Ok, por tumbar tu casa y llevarme los escombros, te voy a cobrar tanto dinero. Ok, y a mí, va a decir el otro, a ti, pues no, a ti te vamos a pagar, vato. ¿Por qué? Porque tú tienes, 90% de tu casa es acero y el acero lo pagan a X dinero la chatarra, ¿verdad? Hay un punto de reorden, hay un reciclaje, ¿verdad? Así se ve por fuera ya terminada esa obra. Tiene un aspecto muy moderno. En realidad es este sándwich en el cual tenemos la lámina de acero por fuera, fibra de vidrio adentro, ahí se guarda el calor, y el ladrillo por dentro. Y este es el resultado visual interior, ¿verdad? Y todos los materiales están desnudos, no están recubiertos por yeso, por un mortero de cemento, el techo se alcanza a ver ahí, es la loza. Yo los invito a esta generación de muchachos para que piensen por sí mismos, usen su poder de elección, eso es lo que nos va finalmente a dar la pauta, el poder de elección, el no elegir un material, significa que ese material no se va a vender, ya no lo van a hacer. Finalmente en el futuro, ese poder de elección, así como en el mundo de la música, se transformó, etc., va a moldear las industrias del futuro. Y yo quisiera que esta plática les diera la pauta para que ese poder de elección nos anime a dejar de usar el blog y de alguna manera evitar la destrucción del planeta a través de la arquitectura. Gracias.